hacer bernahol que vas a hacer bernahol no vas a abrir aquí verdad no es tu idea no dios bernahol donde vas loco invisibilidad en la parte superior para que la luchadora y el rey varón eliminen la guerra que auténtico atacazo estamos viendo ahora mismo el mejor jugador del mundo con queen world muy buenas a todos chicos bienvenidos seáis a un nuevo vídeo en este caso os traigo un nuevo vídeo al canal la verdad que ya sabéis que no subo mucho contenido pero este verano quiero volver a recuperar un poquito el ritmo no digo que vaya a traer un vídeo al día ni mucho menos pero intentaré intentaré traer un vídeo a la semana por lo menos para no dejar el canal muerto porque la verdad me apena mucho tener el canal de youtube así pero bueno la verdad que dispongo de poco tiempo le estoy dando mucha caña a mi canal de tweets que lo tenéis abajo en la descripción por si gustáis seguirme de donde os traigo esta guerra no ngt un clan hace increíble el clan de bernahol que habréis visto en la intro contra tgg creo que fue una guerraza súper súper buena que hubo muchos atacazos muy buenos detalles para aprender todos por lo cual pues os traigo lo que viene a ser un poquito el castigo análisis porque no llega a ser un castigo como tal sino que también es un poquito de análisis de la guerra y nada la verdad que espero que os guste tengo tres guerras más dos guerras más para traer por lo cual las traer el canal también así recortaditas que creo que me gusta mucho este formato traer los ataques cortados y que podéis disfrutar del vídeo en todo su esplendor no así que nada chicos espero que os guste el vídeo el vídeo perdón si os gusta dejad un like comentarme qué tal os ha parecido esta serie de vídeos que vamos a traer bueno es el primero pero va a ser una serie de vídeos que vamos a ir trayendo va a ser el nuevo contenido que quiero traer al canal cuando estreme de guerras y nada gente si os gusta dejar un like compartirlo con los miembros de vuestro clan y seguidme en twitch por favor que lo tenéis abajo en la descripción un abrazo y nos vemos el próximo vídeo chao chao se viene el primer live tenemos primer live en vivo esto va súper súper rápido y tenemos a ngt aquiles atacando en contra de disable camille se viene con un ataque de dragones combats fijaros la estrategia no intentando hacer un suit al águila artillería y a la catapulta vale todo ello sin sacar castillo este tipo de lecturas son muy buenas vale para los ataques de dragones morgana puedes poner la aparición porfa cuando puedas estos ataques son me parecen que son la leche no cuando te puedes quitar el águila artillería y crear un passing para los dragones no de 30 segundos no por la de un minuto de un minuto vale creo que es muy 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 buena idea lo que está haciendo de hecho casi se va a quitar el antiguero inclusive y fijaros que con los héroes le ha sacado un gran valor vale está haciendo un poquito de panel por la zona de las 9 panel por zona de las 12 y va a entrar con todos dragones por la parte de las 10 11 más o menos con un blimp hacia el ayuntamiento veremos cómo termina el ataque con bach fijaros la reina que era que se ha terminado eliminando el soplador que tenía en contra y ojo que se viene ya aquí les con todos dragones hacia el centro de la aldea vamos a ver los bats que evalúe le saca lleva 6 bats para esta zona está súper bien pero no sé si son si es suficiente valor sale castillo tres arqueritas dos cazadoras por lo cual sabemos que tiene olaba o 26 golen y fijaros como todos los dragones van hacia el centro de la aldea vamos a ver ese infierno multi si no lo termina fastidiando rabia para el ayuntamiento perfecto ese blimp lleno de globos para eliminar y asegurar el ayuntamiento y fijaros que ya viene con los bats por la zona de las tres por lo cual esto pinta bastante bastante bien tiene todavía 3 hielo se puede permitir incluso bueno tiene un poquito tarde esa congelación puede congelar tres veces esa esa torre de magos por lo cual no 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 tiene demasiada prisa o sea puede hacerlo tranquilamente fijaros ahí y bueno tiene un hielo más a ver dónde decido utilizarlo lo decido utilizar el antiaéreo no le quedan muchos más buenos en verdad sí que le quedan bastantes luchadora con vida eso sí y le quedan dos dragoncitos vamos a ver la limpieza por la parte superior con un esbirro y una arquera y parece que aquí les va a completar el primer pleno que auténtica locura el hecho de sacar un planning tan rápido termina los bats eliminando la luchadora y ahí lo tenemos gente primer ataque primer pleno por parte de aquiles que bueno el warden termina muriendo pero ha crujido la base literal muy buen pleno muy buena lectura el hecho de hacer un suit al águila de artillería hacer el suit a una catapulta y todo ello sin sacar castigo del clan creo que es clave muy buen pleno y muy buena lectura gente la predicción creo que ya se ha acabado se ha empezado y se ha acabado me parece no 36.000 puntos 70 por ciento en giti 30 por ciento perfecto ahí esta gente ahí está mister y en y bienvenido crack cómo estás primer plenito de la guerra por parte de aquiles contra la aldea de disabled camille de ti y se viene live por parte de philip de ti y en contra de la base de celiño celiño que es un gran builder y fijaros que tenemos otro ataque de dragones pero en este caso en vez de llevar bats lo que tenemos es un 5 más 1 para alguna infierno de la aldea veremos en cuál termina usando esos esos rayos y fijaros que en este caso se viene con un suit tanto águila de artillería como ayuntamiento lo mismo fijaros la lectura no va a intentar no sacar castillo y en caso de sacar lo que no le termine de molestar del todo cuál es la idea con el rey bárbaro eliminar el águila artillería con la luchadora crearle un pacín a ese rey bárbaro y guiar y además además eliminar antiaéreo y se puede catapulta zaps en el centro de la aldea y con la reina arquera eliminar otro antiaéreo y el ayuntamiento por lo cual me parece una lectura súper súper buena por parte de philip como digo estos jugadores ya digo que son bastante bastante buenos y fijaros va a salir el castillo del clan de nuevo tiene lava dos cazadoras la reina que termina eliminando el ayuntamiento la luchadora que termina eliminando la catapulta y ojo que se ha quitado el 40% de la aldea simplemente con sus héroes y ahora se viene toda dragonada fijaros donde ha utilizado la arquerita vale para distraer ese lava y bueno aunque se la va a terminar cayendo finalmente con la luchadora me parece a mí buena habilidad del warden para esos dragones entrando por la infierno multi entrando por la reina arquera enemiga todavía conserva el slammer y esto tiene muy muy buena pinta esos dragones que van a fulminar a los lava pops a los mini lava pops y la verdad que sólo le queda una invisibilidad cierto le queda un montón de dragones le queda un antiaéreo y le queda una catapulta como zona preocupante vamos a ver si esto termina siendo preno la verdad que se está pagando un poquito el ataque pero tiene un montonazo de dragones por lo cual se podría venir al final ha terminado eliminando el lava no le quedan más tropas por todo por soltar simplemente le queda un hechizo de invisibilidad y vamos a ver si ha hecho una lectura correcta fijaros qué buen hechizo de invisibilidad en el centro para esos dragones y esto gente va a terminar siendo un auténtico plenazo con dragones también por parte de philip de ti y que va a poner la guerra uno a uno en el marcador increíble la lectura y rápida sobre todo no por parte de este jugador me ha gustado un montón el pleno y ahí lo tenemos parece que se va un poquito a cohesión pero ya está pleno súper rápido le van a sobrar 50 segundos de ataque por lo cual y para chichi que consigue este plenazo en el marcador en contra de celiño vamos con celiño chicos se viene atacando celiño en contra de la aldea de ey witness y en este caso tenemos una aldea un ataque de la luna y fijaros que lleva tres más uno por lo cual me parece que va a jugar un poquito con el tema de la luchadora también lleva una invisibilidad vamos a ver qué termina haciendo celiño y fijaros que se viene con la luchadora hacia el ayuntamiento espero que te haga utilice una luchadora para eliminar el terremoto ahí está bueno para eliminar el ayuntamiento perdón terremoto para activar el ayuntamiento tres zaps para dañar la infierno y eliminar también el soplador y luchadora que va a terminar eliminando el ayuntamiento vaya maniobra de calidad por parte de celiño que se va a venir ahora con el ataque de su y todavía conserva un zap perdón he dicho tres más uno y era dos más uno uno de los zaps es por si salen cazadoras a la hora de realizar el fly vale o para para el castillo del clan básicamente y ojo que va a hacer el suy en una zona donde está la kill zone hasta qué punto esto es bueno pues no lo tengo muy claro porque sí o sí se tiene que eliminar esa catapulta vamos a ver si el rey bárbaro tiene chances de eliminar esa catapulta y estaría súper bien activa la trampa de tornado y esa reina arquera que no va a entrar ojo cuidado que se le complica se le complica un poquito porque ha eliminado la kill zone no ha eliminado la catapulta veremos a ver si se viene con la maniobra del slammer en esa zona y ahí lo tenemos vale se viene con la maniobra del slammer por la parte de las tres para corregir el hecho de no haberse eliminado la catapulta con sus reyes por lo cual pinta bastante bastante bien y vamos a ver por dónde termina empezando el fly fijaros que se viene con el primer lava de hielo por la parte de las cinco por la parte de las cuatro warden detrás dos lavas de hielo ningún lava normal ningún lava de fuego sale castillo castillo bastante bastante troll un montón de arqueras un montón de cazadoras momento crucial ahora el zap momento crucial vamos ese zap perfecto por parte de celiño que termina eliminando las cazadoras el veneno que termina eliminando las arqueras que salían del castillo del clan me preocupa un poquito este infierno que se ha quedado un poco rezagada todavía tiene globos todavía tiene un lava tiene un montón de hechizos y vamos a ver una catapulta dos de infierno multi la verdad es que se complica un poquito el ataque el passing del fly no ha sido muy bueno lo veo difícil la verdad le queda un hielo y le quedan dos velocidades y se está quedando sin globos el warden sigue con vida prácticamente le quedan dos infiernos multi vamos a ver si termina solventando el ataque primera velocidad que le queda utiliza el hielo de manera perfecta y le queda una velocidad más pero 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 no esas bombas rojas que terminan eliminando un montonazo de globos sí que es verdad que queda el warden con vida sólo le queda un infierno multi pero el tiempo corre y tiene tiene pocas posibilidades de ser pleno esto la verdad tiene pocas posibilidades de ser pleno esto vamos a ver mala suerte porque me aparece un atacazo si no le sale la kill zone aquí y se elimina la catapulta podría empezar con el slammer en esta zona y lanzar el fly igual que lo ha lanzado pero más tranquilito no pero bueno vamos a ver 15 segundos no no va a ser va a ser porcentaje súper súper alto o sea es que no va a ser pleno por poco puede ser incluso 99 ojo cuidad esto va a ser 90 y 97 finalmente o 98 97 por ciento por parte de celiño muy buen ataque recordad que esto ha sido un fail time y casi completa el pleno la verdad que me ha parecido muy buen ataque pero como digo la kill zone le ha troleado un poquito tenemos de nuevo live por parte de ti y se viene don betta y vamos a ver cómo la rompe este jugador en este caso se viene con un ataque de peca es más fijaros que llevo un 5 más 1 para eliminar una de las infierno veremos cuál termina de eliminar igual puede incluso eliminar esta de aquí y con el word and wall intentar tirar el ayuntamiento parece que tiene toda pinta qué es lo que va a hacer y luego entrar pues por la infierno multi de arriba no conectando con un salto a toda la aldea prácticamente me parece un gran plan a ver si lo ejecuta bien salen los tres las que le pueden fastidiar un poquito pero la verdad que tiene bastante bastante buena pinta el ataque en estos ataques hay que tener un poquito de el tema del tiempo lo bueno es que con el terremoto además de eliminar la infierno puede bajarle daño al ayuntamiento por eso todavía no lo ha lanzado vale quiero que os fijéis en el detalle que va a utilizar estoy seguro que va a hacer eso fijaros ahí todavía está eliminando la torre de magos va a ir a por el cañón o por el ayuntamiento en este momento pero fijaros como con el terremoto le va a bajar daño fijaros ahí va por el cañón perfecto utiliza una rabia me parece bien porque va un poquito justo de tiempo fijaros vale terremoto para bajarle vida al ayuntamiento y cinco rayos para eliminar la infierno en único la bombardera y la choza que no lo ha terminado eliminando pero eliminó otra choza me parece por lo cual bastante buen word and world fan él con el rey por la parte superior pecas y reina que se vienen por la zona de las 10 hacia el centro de la aldea boleros no lleva no llevan magos me había parecido que ya a magos ojo cuidado que se viene con boleros lleva súper donde lleva súper rompemuros no puede llevar súper magos por lo cual se ha venido con un ataque de boleros y veremos si le es igual defectivo y ojo cuidado cuartel de asedio en la zona de uno de la una sale castillo y esos boleros me preocupan un poco queda alguno vivo dos vivos fijaros la diferencia que hay entre magos y boleros guau veo muy nerfeas a los boleros estoy seguro que esto con pecas y magos hubiese sido pleno pero pecas y boleros la verdad que me queda un poco de duda no sé qué acaba de pasar ahí o sea increíble porque la lectura me ha parecido muy correcta pero ha terminado muriendo todo así de repente o sea los boleros los pecas que queda ahí la reina los magos del cuartel de asedio la luchadora sale montapuercos todavía tiene efectivos todavía tiene un hielo pero lo veo bastante bastante justo se la trancó un montón el ataque con una multi y el castillo en esa zona de ahí y eso que la limpieza no me ha parecido mala vale catapulta también había fastidio un poquito y vamos a ver qué porcentaje que termina logrando esto creo que no va a ser pleno le queda todavía el águila artillería le queda no le queda ningún hechizo le quedan las dos habilidades pero esto no va a ser pleno gente no va a ser pleno y el porcentaje pues parece que va a ser inferior al ataque que había realizado celiño con un fail time de 94 por ciento por lo cual que cuidado 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 ahí lo tenemos terminan muriendo los montapuercos águila artillería que se fija la reina crea todavía conserva la habilidad no le va a faltar mucho para ser pleno ya digo yo que esto con magos creo que hubiese sido pleno pero claro ha decidido llevar super rompe que me parece bien para entrar al infierno y súper donde que no sé hasta qué punto le ha salido rentable vale el hecho de meter súper donde es para no llevar magos no sé no sé no sé 88 por ciento 89 por ciento por parte de don betta para terminar completando este ataque contra la aldea de aquiles que defiende súper súper bien y pone el marcador si no me equivoco 5 a 5 ahí está de momento en porcentaje por delante ngt con un 98,5 de destrucción media frente hay a un 94,5 víctor almeida se viene con ataquito ahí lo tenemos víctor almeida contra la aldea de don betta el jugador que hemos visto atacar recientemente y ojo cuidado que en este caso viene con un cuingol mixto lleva un montón de mineros lleva 17 mineros apenas lleva montapuercos y vamos a ver cómo va a terminar ejecutando el ataque parece que su idea es clara no hacer un cuingol al infierno multi en esta posición va a tener que tener cuidado porque tiene dos valles tras tierra tiene el castillo el clan catapulta y vamos a ver si ese cuingol termina llegando al ayuntamiento creo que es su idea fijaros que lleva cuatro súper rompemuros para ello buenas sanadoras alejándolas un poquito del antiaéreo y fijaros cómo ha hecho esa apertura para que la reina arquera elimine el antiaéreo antes de irse hacia la zona de la derecha y no desplazarse demasiado globitos de test súper súper bueno reina arquera que termina entrando al infierno multi ojo cuidado que se enfrenta la reina que enemiga tiene que rabiar o tiene que congelar tienes que hacer algo rabia 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 buena rabia y ojo cuidado que salen cazadoras reacción perfecto por parte de víctor almeida congelando esas cazadoras ya llevado rabias utilizadas simplemente le queda una más fijaros que ya cuatro súper rompemuros realiza la segunda apertura y se va a venir con la tercera ahí la tenemos para dar acceso a la reina arquera al ayuntamiento el lava que lo va a recibir apenas sin dps simplemente disparándole una ballesta tierra por lo cual no va a ser mayor problema se va a venir con el hechizo de veneno todavía tiene una rabia tiene dos hielos fijaros que luego va a terminar el ataque con el mixto 148 de tiempo restante eso sí que me preocupa un poquito realiza una apertura para el rey bróvaro introducirlo en el infierno de las 10 y me encanta lo que veo con él con el cuartel de asilo va a limpiar estos edificios de aquí y el rey barro lo va a introducir al infierno y con el mixto se va a venir por la zona del águila artillería una vez asegure ayuntamiento ahí lo tenemos has asegurado ayuntamiento víctor almida te tienes que venir ya con el mixto y se viene con el mixto por la parte de las 8 por la parte del águila artillería y fijaros la gran lectura que acaba de hacer utilizando el rey bárbaro para el infierno multi de las 10 reina arquera que todavía conserva la habilidad se ve obligada a darla frente al rey bárbaro y al warden y fijaros que esas tropas van a pasar directas hacia el centro buena habilidad del warden sinceramente me gusta como la ha dado todavía tiene dos curaciones tiene dos hielos y esto pinta francamente bien chicos pinta francamente bien el ataque por parte de víctor almida la reina que va a seguir con vida no tiene dps esa reina va a ser inmortal todavía tiene un hielo todavía tiene una curación utiliza hielo en la parte central utiliza la colación utiliza otro hielo la catapulta gente y esto es un auténtico plenazo con una lectura de 10 por parte de víctor al víctor almida perdón sin ser víctor víctor almida que ha completado un pleno como digo increíble con esos súper rompembros me gusta mucho las las tres aperturas realizadas en la parte inferior y la apertura realizada en la parte superior y fijaros que sobrada de ataque increíble el ataque que acaba de realizar vitro almida de verdad de 10 gui y ahí lo tenemos chinita no estás es con bienvenidos dragoncito titón del canal ahí lo tenemos uno de mis grandes amigos me encanta como castelas analizando los ataques vas un paso delante del ataque muchas gracias dragón bro camil atacando por parte de ti que se viene contra la aldea de víctor almeida el que atacaba recientemente y cuidado que en este caso se viene con un zap la luna 7 más 1 veremos dónde lo utiliza parece que todo que lo va a utilizar en una catapulta ahí está en el centro de la aldea termina eliminando muy bien los apps este jugador seguro que atacan tablet en porque móvil cuidadoso estarse termina debilitando la reina que era con siete rayos casi termina eliminando la y ojo que se viene con el suite de reina arquera y un gol en de hielo hacia el ayuntamiento suficiente para eliminar el ayuntamiento y además no sacar castillo todavía tiene el rey lo puede introducir incluso en esta catapulta veremos a ver si es lo que termina haciendo baby dragón en la zona de las siete recortando un poquito habilidad de la reina perfecta para eliminar ese ayuntamiento y ojo que queda todavía el rey bárbaro un rompemuro y la luchadora o al águila artillería incluso también lo podía hacer no fijaros como comentaba se viene a la catapulta con el rey bárbaro ahí está fan el con super duende ice golem para tanquear un poquito que sólo la tanquea una torre de arqueras no sé si le merecía la pena y todavía le queda la luchadora no ha sacado el castillo detalle importante si tiene cazadoras tiene que tener cuidado porque no lleva zap vale vamos a ver esa luchadora donde termina usándola ahí está rey bárbaro que se eliminó la catapulta perfecto dos minutos todavía tiene tiempo globito que utiliza para esa torre de arqueras y se viene con el examen directamente y ojo cuidado dónde va a utilizar esa luchadora no ha sacado castillo el clan si tiene lava le puede fastidiar un poco veremos a ver fly que se viene por la zona del águila encima sacando un poquito la quizón que la tenía en la zona del águila y lo tenemos slammer que va dirigido hacia este infierno multi del centro me parece muy buena lectura buen fly por parte de civil gaming y vamos a ver dónde termina utilizando la luchadora me da bastante bastante intriga cazadoras que se llevan hacia la reina que arriba no con vida eso es malo va a sacar el castillo el rey bárbaro gente va a sacar el castillo cazadora que termina saliendo rey bárbaro que justo muere en la línea del castillo no me lo puedo creer no va a sacar el lava no way no me lo puedo creer todavía no usa la habilidad del warden tiene dos hielos tiene dos velos tiene la luchadora no me podría creer lo que acaba de pasar el rey bárbaro fijaros que ha muerto en la línea justo del castillo para no sacar el lava enemigo y ahora sí sale el lava enemigo con unas cazadoras si no me equivoco y ojo cuidado se viene luchadora luchadora que va a sufrir el daño de ese lava el entretenimiento de ese lava tiene dos hielos tiene dos velos apenas le quedan globos se ve obligado a congelar vallesta tierra aire torre de magos y esto no sé si va a llegar a ser pleno tiene un hielo tiene dos velocidades tiene la habilidad de la luchadora cuidado 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 que el lava le podría complicar bastante el pleno lava lava que explota tiene un hielo tiene dos velocidades esos lavas no terminan de eliminarse vamos rápido por favor congélame congela perfecto velocidad vamos la otra velocidad no tiene que guardar de limpieza no me lo puedo creer un mago tiene tiempo 28 segundos esto es pleno gente finalmente termina siendo un plenazo por parte de disabled keimil ahí lo tenemos plenazo por parte de ti 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 madre mía que guerraza gente de locos de locos tenemos life life por parte de ngt se viene gabriel esta cuenta es la de gabriel ahí lo tenemos y en este caso se viene con un ataque de super brujas con cinco más uno vamos a ver dónde termina utilizando ese cinco más uno una buena zona sería ahí perfecta lectura por parte de gabriel y vamos a ver porque preocupa un poquito el hecho bueno yo creo que lo que va a hacer es entrar con las super brujas a la multi intentar meter el rey barro y el cuartel de asedio al ayuntamiento siguió furael haría eso porque ahora las super brujas no aguantan lo que viene a ser la explosión bueno sí que aguantan pero es bastante bastante difícil entrar de cara al ayuntamiento con un ataque de spam por lo cual lo veo bastante bastante fastidio se viene con la reina arquera trayendo el warden buena limpieza por parte del warden ahí está las super brujas se viene hacia el infierno multi muchísimas gracias por esos 100 mitazos drogón señorita maverico pe siempre pe siempre pe fijaros la apertura de las super brujas por por la zona de las cinco muy buena y lo que comentaba no apertura al ayuntamiento para ese rey bárbaro sale las cazadoras cuidado con ello globitos de test perfectos y ahí está pega por fuera rey bárbaro al ayuntamiento y con un salto va a conectar a las dos catapultas bueno va a conectar simplemente a esta catapulta ese salto no me ha terminado de gustar porque simplemente conectas a lleva otro y otro cuidado que lleva otro salto podría ser podría ser rey bárbaro que de momento llega sin problemas hacia el ayuntamiento lava que termina explotando todavía la reina arquera conserva la habilidad tiene un hielo tiene dos hielos perdón esa reina arquera que no pero no vale perfecto perfecto va se va a ver forzado a utilizar la habilidad no del warden sino de la reina arquera porque se han salido las tropas del aura de del warden ayuntamiento que termina cayendo pero fijaros que esto tiene mala pinta ese tornado le ha fastidiado un montonazo reina arquera que muere y en estos ataques si la reina que la muere gente es muy difícil que termine siendo pleno todavía le queda un salto pero bueno quedan las super brujas le quedan esqueletos habilidad del warden que utiliza en este momento yo lo hubiese utilizado un poquito antes para intentar salvar esa reina arquera y al final no creo que esto termine siendo pleno como digo en estos ataques de super brujas o cualquier ataque de spam si termina muriendo la reina arquera es lo peor que puede pasar sí que es verdad que tiene la luchadora que la utilizaba por aquí por la zona de las siete más o menos tiene todavía un hielo más aparte del que acaba de utilizar pero no creo que esto llegue a ser pleno como digo la reina que ahora mismo ya se hubiese eliminado la catapulta incluso el águila la idea era muy buena pero al final no termina siendo pleno creo pero no mufar lo esto con reina que era era pleno 100% o sea 100% era esto pleno vale pero me parece que no va a terminar siendo lo me parece que no va a terminar siendo la y está la habilidad de la luchadora muy buena le queda todavía un hielo que va a congelar bueno puede congelar la torre arquera es mejor que es lo que va a hacer dps el águila no le va a hacer daño a la luchadora porque está dentro del ranquito no ahí lo tenemos congelar a torre que así que año pero al final esto va a terminar siendo field time gente qué pena si esto con reina arquera era pleno 100% 100% era pero nuestro con reina que a 90 y cuánto 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 94 94 por ciento por parte de gabriel buen ataque si conserva la reina esto termina siendo pleno se viene ataque de marc en contra de la aldea de vernaul ahí lo tenemos y ojo cuyo que se viene con un nuevo ataque de dragones con zap la luna al centro de la aldea utilizaba un 5 más 1 en el centro de la aldea baby dragón en la zona de las 9 para hacer funnel a los héroes que parece bueno por lo menos la reina que quiere no el rey en este caso rey bárbaro que va a ir directo al ayuntamiento reina arquera que tiene toda pinta de que va a eliminar antiaérea otro ordenados y va por la catapulta buen funnel por la parte superior con super duendes sale trampa de esqueletos en el ayuntamiento vamos a ver si no se ve obligado a utilizar uno de los tres hielos que lleva de momento todo bien y lo mismo gente ataque de dragones sin sacar castillo lo veis veis el rango del castillo está haciendo un suit en un lugar donde el castillo no va a salir vale sale trampa de esqueletos va a esta tierra que le está fundiendo bomba gigante que elimina alguno de los bárbaros que sacaba el rey bárbaro y parece que va a eliminar el ayuntamiento sin problemas lo que decimos vale no ha sacado castillo vale ahora se vendrá con los dragones ahora se vendrá con la luchadora todavía que no lo ha utilizado y fijaros electro de funnel por la parte de las seis dragoncito por parte de las nueve no drogón sino dragón y ahí lo tenemos dragones que se vienen en la parte de las siete ocho directos al antiaéreo a la catapulta buena rabia adelantada buen hielo para congelar esa catapulta y vamos a ver todavía conserva la habilidad del guarden del guarden conserva el slammer que lo utiliza en esa zona de la parte de las cinco más o menos tiene la luchadora me preocupa un poquito porque esa luchadora no la va a poder utilizar hasta eliminar el castillo del clan si no le va a fastidiar un montón objetivo de ahora eliminar el castillo del clan aunque parezca una tontada es clave eliminar ese edificio para poder utilizar su luchadora fijaros que los dragones están rodeando nada va hacia el castillo del clan van dos dragones en este momento justo el águila se pone con ellos va a caer el castillo que el castillo que el castillo ahí lo tenemos que el castillo momento de utilizar su luchadora para intentar eliminar el resto de la aldea dragón solo hay uno ahí lo tenemos muchísimas gracias por esos cien invitados dragón sin dragón solo hay uno no hay más dragón solo hay uno muchas muchas gracias de corazón y fijaros el detalle de esperar a eliminar el castillo para que no salga el lava que llevaba que contenía el castillo enemigo y ojo que esto le puede terminar dando el pleno cualquiera de nosotros bueno yo sé que no lo hubiera hecho vale pero puede que cualquiera lo que hubiese hecho en este momento es utilizar vamos si cae el guarden es pleno si cae el guarden es pleno no me lo puedo creer es pleno mark what bro no tiene vida ese dragón ese sí pero poca la madre que me parió que plenazo por parte de mark y que bien ejecutado gente que bien ejecutado bro increíble atacazo por parte mark apoyar al caracol a las 9 y media si hay que apoyar a las 9 y media lo streame a maverick entonces perfecto perfecto lo estaremos viendo ahí está perfecto 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 plenazo por parte de mark también lo streame a morgana vale gente morgana y maverick las dos plenazo por parte de mark a la aldea de bernaul madre mía que guerraza bernaul que se viene live no quiero ver este ataque cuingo la luz let's go vamos a ver el quingo el que va a utilizar verna bernamito gente cuando en las 12 si verna que se toma su tiempo todavía 13 segundos 12 segundos pues no juego en la parte bueno va a ir hacia la parte superior me gusta la lectura vamos a ver wing wall de bernaul para mí el mejor jugador del mundo con queen wall se viene gente panel un super duende para que más no hace falta más gente dos rompemuros restantes termina utilizando bueno termina utilizando llevaba 3 1 para dar acceso a la catapulta y a la reina arquera fijaros que es que no hace ni fan el o sea es de locos es de locos globito que termina desactivando bomba negra ahí está va a tener que utilizar hielo o no bueno es vernaul no hay que decir a vernal el que hay que hacer no pero como aguantó esa reina no me lo puedo creer rey bárbaro a por la infierno multi puede que incluso lo apoye con la luchadora porque han salido un montón de trampas de esqueletos ahí está justo la luchadora en la parte de la 1 de la una reina arquera que todavía ojo tiene todavía un super rompe muro que vas a hacer vernaul que vas a hacer vernaul no vas a abrir aquí verdad no estoy bien no ya vernaul dónde vas loco invisibilidad en la parte superior para que la luchadora y el rey bárbaro elimina en la vela que auténtico atacazo estamos viendo ahora mismo el mejor jugador del mundo con queen world lo tenemos atacando vaya tres aperturas bueno una para la reina otra para el rey pero esta tercera ha sido una auténtica locura ahí lo tenemos luchadora que se termine termina eliminando las chozas todavía tiene un lava y tiene el blimp vamos a ver qué hace muere una sanadora reina arquera que se dirige hacia el ayuntamiento tiene acceso incluso a la infierno vamos a ver mucho dps invisibilidad no no lleva hielo utiliza la habilidad vale me parece correcto buena habilidad y se viene con el fly por la parte de las 11 vale slammer para tanquear la catapulta de las 9 reina arquera que va a morir esa reina arquera no la salva ni el espíritu santo buena velocidad para acceso al infierno multi le queda bastante aldea le quedan dos torres de mago preocupante tiene un montón de globos tiene todavía tres hielos y una rabia y esto de verdad va a ser un auténtico plenazo y es raro que a vernaul se le muera la reina que la deje morir increíble bernamito como digo el mejor jugador de cuingol del mundo lo estáis viendo atacando ahora mismo no hay nadie que realice los cuingol como él y que tenga una lectura tan precisa pleno sobrándole dos hielos es importante el tiempo en caso de quedar empate bueno no pueden quedar empate ya en porcentaje por lo cual tigiri o plenea o pierde o sea o pleno pierde ahí lo tenemos plenazo por parte de bernamito vuelva a repetir el mejor jugador del mundo haciendo cuingol lo tenemos aquí en vivo plenazo a la aldea de philip tenemos life último life de la guerra que decide qué va a pasar con ella ey witness que se viene en contra de la aldea de gabriel y ojo cuidado de nuevo un ataque de dragones y en este caso tenemos la estrategia del blimzar vale cuidado estrategia de blimzar por parte de ey witness en contra de la aldea de gabriel fijaros ese blimzar que va con todo a por el soplador a por la luchadora ya por el águila artillería saca el castillo me gusta lo que veo elimina el compartimento entero y ojo cuidado que todavía tiene dos invisibilidades más todavía le queda una va a explotar el lava no me lo puedo creer no me lo puedo creer utiliza otra invisibilidad más para terminar de eliminar ese compartimento casi por completo porque se le ha quedado el cañón a un toque ya no hay castillo los magos han destrozado el lava y las cazadoras y se viene con un suit que parece que tiene toda pinta de introducirlo hacia el ayuntamiento tiene ocho super duendes para funnel lleva dos super rompemuros tiene toda pinta de intentar hacer eso ahí lo tenemos reyes con luchadora a por el ayuntamiento y terminará la aldea por la parte de las seis puede incluso 678 con dragones buen hielo para el warden que le estaba destrozando la reina arquera ahí está warden que termina cayendo rey bárbaro que termina entrando al ayuntamiento infierno que termina cayendo también fijaros que soy de tres héroes es increíble increíble el valor rey de bueno habilidad de los tres héroes ha dado prácticamente y vamos a un buen hielo termina cayendo el ayuntamiento le quedan dos rabias y un hielo puede ser esto pleno va justo de tiempo está infierno multi no ha caído la reina no ha caído lo veo bastante difícil lo veo bastante bastante difícil pero puede ser no tiene luchadora muy buena rabia para la catapulta y para recortar a estos dragones que vayan todos hacia el centro muy buena rabia en esa posición en vez de lanzarla y en el medio me ha encantado tiene un hielo tiene veneno tiene una rabia tiene tropas de limpieza podría ser para podría ser hielo a reina infierno multi veneno en este caso me parece perfecto mejor de lo que yo había dicho porque le queda la catapulta todavía para congelar no hay antihéreos en la aldea dato importante para dragones fijaros puede ser no me lo puedo creer puede ser rabia para los dos dragones que van por ahí hielo que termina congelando la catapulta si cae la catapulta esto es pleno si cae la catapulta esto es pleno el pacien es un poquito raro dragón que se dirige a la catapulta si cae esa catapulta es pleno gente ojo cuidado eh cae la catapulta queda el rey bárbaro eh ostras esto está justo eh dragones muy tocados termina muriendo ese dragón el warden con vida le queda un tesla un tesla y tres dragones dos con un pelo de vida le queda el rey bárbaro es lo malo le queda el warden uff 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 no me lo puedo creer es pleno gente es pleno es pleno plenazo por parte de it witness que termina dando la victoria a ti y y en contra de en y y que locura de guerra acabamos de ver what de locos gente de locos la guerra que acabamos de ver de locos y para ambos equipos no sé qué pensáis vosotros pero me ha parecido una auténtica guerra de locos que acabamos de ver de locos la guerra 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 Gracias.